Gracias por ver el video. No será mi tío, y todo el que a ti se acerca, te lleva en el corazón, tu divisa mi familia, algo que siempre estará, por eso los que te quieren, con cariño cantarán. Palma a los blancos, palma a los blancos, arriba firme el vencedor. Palma a los blancos, palma a los blancos, ahí van percurras para el campeón. Palma a los blancos, palma a los blancos, arriba firme el vencedor. Palma a los blancos, palma a los blancos, ahí van percurras para el campeón. Palma a los blancos, palma a los blancos, ahí van percurras para el campeón. Palma a los blancos, palma a los blancos, ahí van percurras para el campeón. Palma a los blancos, palma a los blancos, ahí van percurras para el campeón. Palma a los blancos, palma a los blancos, ahí van percurras para el campeón. Palma a los blancos, palma a los blancos, arriba firme el vencedor. Palma a los blancos, palma a los blancos, ahí van percurras para el campeón. Palma a los blancos, palma a los blancos, ahí van Taiyabский, ahí van percurras para el campeón.